Hola, hola, les cuento que hoy traigo un maquillaje de ojos, solamente grabé los ojos para no hacer esto tan largo. Espero que les guste, es con la marca Miss Cosmetics, que es una marca colombiana. La fabricación no es en Colombia, pero el inversionista es colombiano. Espero les guste, las dos paletas son de ellos, aunque una traiga un nombre y la otra diga solo Miss y el nombre de una ciudad. Pero las dos paletas las venden ellos. Y pues nada, me dejan en comentarios, cuéntenme si quieren de pronto más videitos de esta misma manera o de este mismo formato donde solo grabó la aplicación de la sombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y compártanlo con alguna de sus amigas a las que ustedes sepan que les gusta el maquillaje. ¡Un abracito! ¡Bendiciones!